Y pues en las propuestas creo que se exhibe solita, ¿no? Primero los empresarios, después los empresarios y siempre los empresarios. Perfectamente queda confirmado que Xochitl Galvez, como ella misma lo acepta, es la candidata representante del PRI, del PAN y del PRD. Y que detrás de ella y detrás de esta candidatura está un empresario como Claudio X. González. Salvo que alguien me diga otra cosa, pues es precisamente en las propuestas, en los dichos de Xochitl Galvez, los puntos más flacos de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez se dedicó en algún momento más al ataque, a los escupitajos, a buscar ser Xochitl Galvez precisamente, pero no le alcanza. No le alcanza, mi querido Manuel. Y por más que diga León Krause, yo creo que ahora sí le pasaron la regañada del primer debate cuando dijo que había ganado Claudio X. Ahora dice León Krause, el hijo de Enrique Krause, sí ganó el segundo debate Xochitl Galvez.